Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No gusta tanto que lastima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte de mi corazón Ven cásame, acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame, rescátame Solo deja que te case en mi selva Y nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caseo No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo animarte Tu animal y el primate Te iba a la cama Májame, májame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Hájame y devórame Deja de mirarme tanto Este yo te miro Tontito animal Siempre que me lo hace, me tiene mal a buscar Fluctivos juntos en el mar Y si no se encierran nos volvemos a acabar Ven cásame, acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame, rescátame Agárame, quítame tú lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame, por encima del encaje Quítale y de en tu voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado, ven, te muestro lo que pesa No perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras y no puedo más Hace que yo saque todo mi instinto animal Tú me miras, no sé qué pensar Si me dejas libre, si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame, rescátame Con el nombre DJ Biancalina La J y la M Díselo, Yonahmix ¡Suscríbete al canal!